Londres se ha convertido por unas horas en la ciudad de Gotham, para el estreno europeo del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, la última película sobre Batman dirigida por el realizador Christopher Nolan. Como suele ser habitual en la capital británica, Londres ha recibido a los actores bajo una intensa lluvia, que no ha deslucido el estreno de la película. El primero en llegar a la gala ha sido Tom Hardy, el actor que interpreta al malvado Bane. Junto a él, Joseph Gordon-Levitt, quien ya había trabajado con Nolan en origen. Christopher Nolan es uno de los mejores directores que existen. Para mí ha sido todo un honor trabajar con él. Estoy muy agradecido de que me haya incluido en el reparto. Y tras Gordon-Levitt, el resto de los actores de la película. El veterano Morgan Freeman. La francesa Marion Cotillard. El protagonista del film, Christian Bale. Y la deslumbrante Anne Hathaway, quien da vida en esta entrega de Batman a Catwoman. El caballero oscuro, la leyenda renace, se estrena este viernes en España. Con ella, Christopher Nolan cierra una trilogía sobre el hombre murciélago que empezó con Batman Begins. Y que continuó con El caballero oscuro.